¡Suscríbete al canal! ...que estamos intentando rescatar lo poco que nos han dejado, que hemos podido recuperar, que son las ceremonias, juntarnos con nuestros hermanos, reconocernos y hacer... ...estamos siempre, como digo yo, con los damiés y con los hermanos, ¿no? En el intento, siempre en el intento... ...intentando poder ver y de qué forma podemos recuperar lo poquito que, vuelvo a repetir, que nos han dejado. Nosotros, digamos, nacimos como grupo, como movimiento, como comunidad en el año 98. Pienso que todos, digamos, todos movimientos que se generan, digamos, así de pueblo originario, se destinan a luchar por nuestros derechos, recuperar nuestra identidad... ...revalorizar y recartar, digamos, nuestra cultura, ¿no? Y más que nada, digamos, el derecho de recuperarnos como pueblo. La verdad que yo quisiera decir muchas cosas, pero a veces no, no, no sé, no tengo palabras porque para mí pasa más por muchos sentimientos... ...y muchas cosas que realmente nosotros hemos ido recuperando e indagando y conociendo y más que nada dándonos cuenta de cómo había sido y cómo fue la historia nuestra, ¿no? Porque, está bien, yo puedo decir muchas cosas y, bueno, pero por ahí no saber o no tener el conocimiento. Y lo poco que por ahí yo puedo decir es que, bueno, que de a poco nos hemos ido reconociendo con mi familia, con mi esposo. Acuérdense de que nosotros éramos de una religión ajena a nuestro pueblo, que, bueno, que gracias a eso, que no nos casamos por iglesia, por trabas que sucedieron con papeles, nosotros fuimos indagando realmente quiénes éramos, ¿no? Y que nunca estábamos cómodos con eso, que nosotros íbamos todos los días, todos los meses, por años íbamos yendo a... O sea, a practicar una religión que ni siquiera sabíamos, que pensábamos que era realmente algo nuestro propio, que, bueno, que era algo que le íbamos a dejar a nuestros hijos, una enseñanza. Y realmente hoy me siento re, re, o sea, satisfecha de que eso no era lo nuestro y que pudimos, por lo menos, recuperar e intentar buscar lo que era realmente lo nuestro, ¿no? Por supuesto, que este proceso no, por ahí, no es tan rápido como uno por ahí lo quisiera, que como todo proceso lleva su tiempo. Y lo importante es que hoy por hoy no solamente nos encontremos hablando de esto, sino que estemos trabajando en esto. Cada cual trabaja, digamos, en su punto, distinto, digamos, este lugar, desde su distinto punto de vista, alguno por ahí, cada comunidad por ahí te imagina con una cosa que con la otra, alguno se dedica a la recuperación del territorio, otra se compenetra con la parte jurídica, que eso también es una parte, pero fundamental. Otro país nos dedicamos, como en el caso nuestro, a tratar de recuperar la ceremonia, sabido que eso también es una parte fundamental. No hay lucha si uno no está fortalecido, y pienso que la fortaleza nos la dan, digamos, todo lo que tiene que ver con nuestra creencia espiritual. Hace 500 años lo han puesto en una lucha que no termina y nosotros seguimos luchando, han muerto nuestros abuelos y nosotros todavía seguimos vivos, a pesar que por ahí los tienen todos muertos, pero nosotros los mapuche, gente de la tierra, o mapuche, tehuelche, chadiche, naguluche, puelche, rancuche, gululacuna, kenanacuna, estamos vivos todavía. Y nuestros abuelos todavía resisten, nuestros abuelos todavía están cumpliendo 100 años, 105 años, 110 años. Avasallaron todo, usurparon territorio, generaron un montón de injusticia. Lo más aterrador era que, digamos, que ellos no vinieran a entrar en ningún tipo de relación, sino vinieran a tomar todo lo que nosotros teníamos, no sé, todo lo que América tenía. Quizá habrá sido la riqueza producida de nuestras desgracias. Contando con personas que sin ser descendientes de pueblos originarios, muy por el contrario, sino que también son hijos de inmigrantes, y que han entendido la problemática, que han convivido, digamos, con pueblos originarios, han tomado su posición y hoy en día ya no estamos solo en los reclamos, que estamos acompañados por aquellos hermanos. En la lucha sabemos que no es simple, que el gran capitalismo golpea a los pueblos como siempre lo hizo y lo sigue haciendo. Y sin la lucha no somos nada. Así que, fuerza. Bueno, a todos los hermanos que se comprometan con la lucha por esta tierra, que es de todos. Bueno, saludos para allá, para el norte, a las hermanas de aquello lado, y acá vamos a estar luchando también hasta los últimos días, pase lo que pase, esperemos tener alguna ayuda, y en todo caso vamos a estar acá aguantando entre todos. Aquí desde Patagonia creemos que la revolución está en pie, y queremos unir desde Patagonia, desde Ushuaia, hasta el norte, hasta México, en una misma revolución. Estamos en la lucha por la tierra, en recuperar las culturas olvidadas, y aquí en Patagonia están pasando muchas cosas, las cuales se tienen que difundir de norte a sur, y así seguiremos en la lucha. Hoy por hoy, digamos, tenemos presidentes en distintos países en Latinoamérica, digamos que son la llama viva, digamos, del reclamo de pueblos originales, como en el caso de Chávez, ¿no? en Venezuela, que Chávez hoy es prácticamente el que lleva la voz y la bandera de los reclamos de pueblos originarios adelante, el que ha levantado la bandera de los pueblos originarios, el que se ha animado ante el monstruo que significan, digamos, el capitalismo, es el que se ha animado a tomar la pota y a levantar la bandera, pero con tal fuerza que nos contagia a toda América. El caso de Evo Morales, otro que también le sigue, antes era solamente, digamos, Castro, por decir de alguna manera, pero a nosotros lo que más nos ha llegado ha sido lo de Chávez y lo de Evo Morales, será porque son vecinos nuestros, y eso es contagioso, y eso es bueno, el hecho de, digamos, de alguna manera, de decirle en la cara como se lo ha hecho Chávez, ya sea al Rey de España o a Bus, que son potencia, y que nadie se lo atreve, sin embargo, este hombre Chávez se lo ha hecho en la cara, y entonces eso es contagioso, eso a uno lo anima, eso a uno le muestra de que no siempre vamos a estar bajo la pisada, digamos, de los grandes capitalistas. Eso es un síntoma o una muestra de que se puede, y que ya es de ahora que digamos basta a todo esto. De mi persona, Peñí Chávez, te mando este saludo, este gran Raquizuán, este gran Raquizuán, este gran Kimún, esta gran sabiduría de mi pueblo, y bueno, te mando esta bandera que es de mi viejo, desde Puerto Madre, en la provincia del Chubut, te mandamos este saludo, que tu corazón tenga muchas huertas, que tu conocimiento sea muy para gobernar este pueblo que estás gobernando, así que desde acá, a Peu Callal, hasta la próxima, ojalá que algún día pueda conocerlo, desde aquí, desde mi persona, ¿no? Darle un saludo y llevar esto adelante, porque somos un montón de mapuches y tehuelches que estamos luchando aquí en Puerto Madre, en la costa, en la cordillera, en el sur, en el norte, en cualquier parte, ¿no es cierto?, donde está mi gente, estamos en la lucha. Un saludo muy inmenso a nuestro hermano Chávez, ¿no? Necesitamos ayuda, hermano, que nos pueda ayudar a sacar nuestra comunidad adelante, en nuestro pueblo originario, que tantas veces ha sido, digamos, amenazado por el estado invasor, así que, bueno, te veo con fuerza, Chávez, ojalá que podamos cumplir, digamos, con el objetivo de poder llegar esto a tus manos, y que puedas escuchar nuestro mensaje, hermano. Te veo muy comprometido con la causa del pueblo originario, así que desde acá, desde Puerto Madre, te pedimos ayuda, hermano, ayuda, digamos, en lo que sea, para poder sacar el pueblo adelante. Desde allá, muchísimas gracias a los hermanos que están hoy acá, y bueno, este, mucha fuerza, mucho de buen hermano, para llegar hasta allá con esta bandera que será para este hermano, ¿no?, el hermano Chávez, así que un abrazo, hermano Chávez, y, digamos, ojalá que podamos llegar y ser, digamos, una visita allá, bueno, nos gustaría, para conocernos personalmente y poder llegar a cabo un buen, digamos, un buen zungún, digamos, que sería la palabra. Quiero llegar con este saludo, si se quiere, este, integrador, porque es eso, digamos, lo que tenemos que perseguir, la integración, digamos, de los pueblos en América Latina, ¿no es cierto?, el hecho de que no nos pongamos a mirar solamente el pueblo originario, sino también nos pongamos a mirar todos aquellos hermanos, digamos, que se nos suman, y que también están con esta premisa. Así que desde aquí, Mary Chihuahua, Mary Chihuahua es... ¡Marí Chihuahua! ¡Marí Chihuahua! ¡Marí Chihuahua! Y viva la revolución. María Chihuahua. Gracias por ver el video.